En primer lugar, mi agradecimiento sincero en representación de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país. A todos los grupos parlamentarios por permitirnos aportar nuestra visión e iniciativa para la mejora y fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud, tras la grave crisis sanitaria que hemos sufrido y que conllevará, sin duda alguna, también una crisis social, económica y de bienestar al conjunto de nuestros ciudadanos. Permítanme, asimismo, expresar mis condolencias y sincero afecto a los familiares de todos los ciudadanos que han fallecido en esta pandemia, de los cuales cerca de 60 eran personal sanitario y, entre ellos, varias enfermeras y enfermeros, profesionales que dieron todos ellos su vida por ayudar y cuidar a los demás. Deseo, al mismo tiempo, una pronta recuperación y sin secuela a todas las personas que han sufrido problemas de salud provocados por el virus. Espero y confío que esta crisis sanitaria nos ayude a todos a reflexionar y aprender de errores cometidos por si en el futuro ocurre algo similar. Seamos capaces, entre todos, de afrontarlo con mayores medidas de protección para los profesionales sanitarios, más recursos humanos y técnicos, así como mejor dotación de camas hospitalarias y camas UCI para afrontarlo con más fortaleza y minimizando las debilidades que nuestro sistema nacional de salud ha evidenciado en esta crisis. Estoy seguro que nuestra sanidad pública saldrá fortalecida de esta crisis si los compromisos públicos adquiridos con los profesionales, los ciudadanos y la sociedad, en su conjunto, realizados por todos los poderes públicos, se materializan y hacen realidad a corto y medio plazo. Esta crisis nos ha unido a todos en el dolor, el sufrimiento y la solidaridad de los pueblos para afrontarla y ahora de hacerlo también para salir de ella con paso decidido y altura de miras desde el punto de vista sanitario y también social, pues es probable que afrontemos una caída del PIB de entre el 10 y el 15%. Ahora nos corresponde afrontar la recuperación de la normalidad sin olvidar que las listas de espera han crecido exponencialmente, que hay que continuar atendiendo a pacientes con problemas de salud derivados de haberse contagiado por el COVID sin perder de vista las posibles secuelas psicológicas que sufran nuestros profesionales tras tres meses sufriendo como nadie y arriesgando su propia salud y la de su entorno más cercano. Y también se será necesario redefinir la atención sociosanitaria con el claro objetivo de cuidar a nuestros mayores. Por todo ello, consideramos necesario que el presupuesto destinado a la sanidad pública crezca exponencialmente un punto anual del PIB hasta alcanzar el 10% en 2023. Presupuesto para sanidad que ha de ser con carácter finalista y diseñar al mismo tiempo medidas para disminuir el gasto farmacéutico respecto del gasto sanitario, acercándonos a la media de Europa, que está un 2% por debajo de la de España. Al mismo tiempo, consideramos urgente reformar la financiación autonómica para poder destinar más dinero a sanidad y reorientar el gasto a políticas de prevención y promoción de la salud, fortaleciendo los cuidados de una población con una esperanza media de vida de 83 años, la segunda más alta del mundo solo detrás de Japón. También consideramos esencial que la gestión de compras sea centralizada con la participación efectiva de las comunidades autónomas y respetando su capacidad de gestión. En cuanto a salud pública, solo pedir y proponer que esta sea liderada y cohesionada por el Ministerio de Sanidad, teniendo como referente la Ley de Salud Pública y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Pero si de verdad queremos reconstruir nuestro Sistema Nacional de Salud, no será posible sin una apuesta clara y decidida por la prevención, la educación sanitaria y los hábitos de vida saludables, para que nuestros niños, niñas y jóvenes de hoy sean adultos sanos mañana, pues en ellos nos va no solo su salud, sino también la viabilidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. España cayó según la carga global de enfermedades GBD, publicado en la prestigiosa revista científica Telans, del puesto 7 al 25 en el ranking de salud mundial. Los responsables, obesidad, infantil, alcohol y tabaco. Al respecto, señalar que la obesidad infantil pone en peligro nuestra esperanza actual de vida. Señorías, los costes anuales directos e indirectos de la diabetes son de 22.000 millones de euros al año. Los problemas de salud de la obesidad generan un gasto anual de 2.000 millones de euros. El tabaquismo genera un coste de 7.000 millones de euros al año por su enorme responsabilidad ante enfermedades como la EPOC, el asma, las enfermedades coronarias cerebrovasculares o el cáncer de pulmón. La cronicidad hoy causa el 80% de las consultas de atención primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios, además de generar el 70% del gasto sanitario. Todo ello, en nuestra opinión, puede sufrir una drástica reducción si dotamos a los centros escolares de una enfermera o un enfermero escolar. Con dedicación exclusiva a las personas escolarizadas, tendremos enormes beneficios en salud y también en gastos sanitarios. En cuanto a nuestra atención primaria, proponemos una reforma profunda de la misma que contemple, entre otras cuestiones, nuevas competencias para las enfermeras y enfermeros, como pueden ser cirugía menor, atención domiciliar y seguimiento agrónico, hospitalización a domicilio o el triaje de enfermería en la atención no urgente, no demorable. Asimismo, potenciar la atención en fisioterapia, establecer programas de atención a la cronicidad, destinar entre el 20 y el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria, no exceder una asignación máxima de 1.100 personas por enfermero o enfermera, mayor coordinación de atención primaria con la especializada, dotación de recursos y medios básicos de diagnóstico en todos nuestros centros de salud, como puede ser radiología, electrocardiograma o eco, determinar y planificar la atención a crónicos, pluripatológicos y personas dependientes, garantizar la atención a la mujer en todas las etapas de su vida, con al menos una matrona en cada centro de salud, culminar el desarrollo de la llamada prescripción enfermera antes de octubre de 2020 y, por último, respetar el equipo sanitario de un médico, una enfermera. Pero si hay algo que debemos cuidar entre todos y no escatimar recursos para ello son los profesionales, los cuales han hecho de dique de contención entre el virus y los ciudadanos. A ellos, como bien ha dicho el presidente del Gobierno públicamente el pasado día 12 de mayo con motivo del Día Internacional de la Enfermería, a ellos les debemos todo y debemos darle todo. Estas palabras resumen la atención y cuidados laborales y profesionales que requieren y necesitan quienes con entrega, capacidad profesional y decidida valentía han arriesgado su salud y su vida por cuidar y ayudar a los demás en esta crisis de salud pública. Ellos merecen y necesitan que este Congreso de los Diputados apruebe la Ley de Seguridad del Paciente, tramitada mediante una iniciativa legislativa popular para dar seguridad a pacientes y profesionales. Necesitan también que se unifiquen sus condiciones laborales y retributivas para evitar desigualdades entre comunidades, pues a igual trabajo debe corresponder igual retribución. No es razonable, por otro lado, que se exija a nuestros profesionales el mismo nivel de alerta, vigilancia y capacidad profesional a los 25 años de edad que a los 65. Por eso proponemos un itinerario laboral a partir de los 55 años de edad que posibilite medidas que alivien la carga asistencial en beneficio de otras de carácter docente, tutorías o no realización de turno de noche. Sin olvidar la necesidad de una ley de bioseguridad y medicamentos peligrosos, una ley contra las agresiones, la cual ya se ha hecho una propuesta que estará encantado de compartir con los grupos de este Congreso, o facilitar a la conciliación de la vida laboral y familiar con la creación de guarderías para los profesionales en los grandes centros hospitalarios. Señalar que de esto último ya hay experiencias muy satisfactorias al respecto en algunas comunidades autónomas. Por otro lado, es necesario definir los puestos de trabajo de enfermeros y enfermeras especialistas para su progresiva incorporación al sistema sanitario, con el valor añadido que esto conlleva para los pacientes y el conjunto del Sistema Nacional de Salud. También nuestros fisioterapeutas necesitan, en el desempeño de su labor profesional, disponer de un real decreto que regule la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios. En cuanto a los recursos y medios que necesita nuestro sistema nacional de salud, proponemos adecuar el número de camas por mil habitantes a la media de Europa. España tiene o cuenta con tres camas por mil habitantes, mientras en Europa es de cinco por mil habitantes. En cuanto a camas UCI, adecuar el número de camas UCI a la media de la OCDE. España cuenta con 9,7 camas UCI por mil habitantes. La OCDE hay 15,9 por mil habitantes. Al respecto, señalar que Alemania, por ejemplo, cuenta con 33,9 camas UCI por mil habitantes. Asimismo, consideramos necesario, con vista a posible crisis sanitaria de salud pública, adaptar nuestras necesidades de camas, de agudo y de camas UCI, a lo determinado por el Ministerio de Sanidad para la desescalada en cada autonomía y provincia, que ha planteado entre 37 y 40 camas por diez mil habitantes para agudos y de uno y medio a dos camas por diez mil habitantes en UCI. En otro aspecto diferente, en lo referente a la dirección, gestión y participación en el Sistema Nacional de Salud, proponemos profesionalizar la gestión y dirección en nuestra sanidad pública, creación de una dirección general de cuidados liderada por una enfermera o enfermero, tanto en el Ministerio de Sanidad como en las consejerías de las distintas autonomías, establecimiento normativo para que las titulaciones sanitarias universitarias de grado opten en igualdad a los procesos para cobertura de puestos de dirección y gestión en los centros sanitarios, atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Incrementar la presencia de enfermeros y enfermeras en puestos de alta dirección y responsabilidad sanitaria. Y la creación, por último, de un órgano estatal y autonómico de participación real de los pacientes, generando compromisos y sinergia en la toma de decisiones, en el que también estén representados, junto a la Administración Sanitaria los profesionales sanitarios. Respecto de la gestión política sanitaria, proponemos el fortalecimiento integral del Ministerio de Sanidad, dotándolo de mayores recursos y medios económicos, materiales y humanos, sin menoscabo de la capacidad de gestión de las autonomías, considerándose el Ministerio de Sanidad como esencial y de profundo valor político y estratégico en el conjunto del Gobierno, similar al reconocido a los ministerios de Interior, Hacienda o Justicia. Modificación del reglamento de funcionamiento interno del Consejo Interterritorial, dotando de carácter vinculante las decisiones adoptadas en el mismo con la participación efectiva de todas las comunidades autónomas. Dotación normalizada e integrada en el Ministerio de Sanidad de un comité científico con carácter permanente como garantía en la toma de decisiones que así lo requieran. Creación de un observatorio de la mujer dependiente del Ministerio de Sanidad con carácter ejecutivo y poder sancionador ante comportamiento y actitudes sexista y de marcado carácter estereotipado contra la mujer. Pero si algo nos ha sorprendido a todos y marcado para siempre ha sido lo ocurrido en los centros sociosanitarios y centros de mayores. Una sociedad civilizada y comprometida con los demás como la nuestra no puede permitir que esto ocurra nunca más con nuestros mayores, los mismos de los que hemos heredado sus conocimientos, sus vivencias de vida y nos han ayudado a ser lo que somos. Desde SASE proponemos realización de una auditoría independiente a los centros sociosanitarios públicos, privados y concertados, dotación adecuada de personal sanitario cualificado que garantice la atención sanitaria y cuidado las 24 horas del día, coordinación reglada y máxima entre el ámbito sanitario y el sociosanitario y establecimiento de protocolos y normas básicas de obligado cumplimiento de todos los centros sociosanitarios determinadas por la autoridad ministerial correspondiente. Por otro lado, no podemos ni debemos olvidarnos de proponer y solicitar la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema de salud de cada autonomía antes del próximo 31 de diciembre de 2020. La situación es insostenible y no podemos ni debemos olvidarnos de una población que tiene derecho a recibir una atención sanitaria con plenas garantías y que la falta de medios, recursos humanos y materiales lo impide, pues están privados de libertad, pero no deberían de estarlo de una atención sanitaria y cuidado en igualdad como ser humano. Tampoco los profesionales sanitarios de los centros penitenciarios pueden seguir ni un día más sufriendo innecesariamente por sus condiciones laborales y profesionales que hacen incompatible su calidad de vida personal y laboral con la profesión que quieren ejercer y como les gustaría ejercerla, ayudando y cuidando a los que lo necesitan durante su tiempo de privación de libertad. Por último, proponemos algo que en sanidad es vital para continuar avanzando y liderando la atención sanitaria y cuidados a la población, es decir, potenciar la investigación y la formación a los profesionales, pues si en cualquier profesión ambos aspectos son necesarios, en sanidad es vital e irrenunciable por el bien del paciente y el valor añadido de nuestro sistema nacional de salud. Por ello, proponemos un incremento del presupuesto destinado a investigación y formación de los profesionales sanitarios a través de los presupuestos generales del Estado, creación en cada autonomía de un comité científico que regule y gestione los recursos destinados a la investigación y donde se garantice la participación efectiva de la profesión enfermera. Termino, señorías, con la confianza de que los compromisos públicos y los reconocimientos con nuestro sistema nacional de salud y sus profesionales, expresados reiteradamente por todas las instituciones públicas, privadas y de toda índole, se materialicen y se hagan realidad y que esta no sea una más de las que, tras el interés inicial por resolver, poco a poco vayamos cayendo en el olvido y la pereza y lo que antes era incuestionable e irrenunciable se convierta en liviano y pasajero. Si eso ocurre, pagaremos las consecuencias sin duda alguna. Pero, sinceramente, ni nuestra sanidad pública, ni los ciudadanos, ni nuestros profesionales sanitarios merecen que se les pongan nuevamente al límite de sus posibilidades y capacidades físicas, profesionales y psíquicas. Ustedes, señorías, pueden contribuir a que eso no ocurra. Muchas gracias.